Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón Cuando escucha que en la radio Le pondrán esa canción ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo puede despreciarme a mí? Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Empiezo a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Tiene afiches en su cuarto Blanco y negro y a color Y yo le digo que es muy flaco Pues me dice así es mejor ¿Cómo pudo cambiar tanto así? Nunca más quiero volverlo a vivir Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Empiezo a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón Cuando escucha que en la radio Te pondrán Te pondrán esa canción De Rolling Stone Empiezo a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Oh 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 Atiéndeme, no soy tan diferente No soy un Rolling Stone, quiero darte mi amor ¡Gracias por ver el video!